Debería haberme puesto la gorra de tamaño, ¿no? Entonces, la movida es que mucha gente me escribió diciendo hay un tío suplantante de tu identidad. Vale, esto ya le ha pasado a más personas, ¿vale? Esto le ha pasado también a 2CSV y, bueno, le ha pasado a varios. Alguien se crea una cuenta con esto. La cuenta de YouTube se llama Miguel Delis Flecha Telegram. Gracias por mirar, felicidades, ha sido seleccionado. Envíame un telegrama solo al nombre resaltado para reclamar. Y mucha gente me escribió diciendo oye, aquí hay un imbécil que te está estafando. Que está estafando a la gente. También otros me han escribido diciendo creo que te está estafando. O sea, que es que esto es muy obvio de que es una estafa, pero hay gente que ha caído, ¿vale? O sea, que ojo con esto. Y entonces, bueno, pues yo he dicho vale, pues hemos venido a jugar, ¿no? Pues voy a ver qué pasa. Que también mucha gente me dice oye, Miguel, ¿hay alguien suplantando tu identidad? Enhorabuena. Ya eres alguien en YouTube. Ya eres conocido, ya eres famoso. Y digo yo, joe, vaya criterio de mierda tenemos como sociedad para que esto sea motivo de celebración, ¿no? O sea, ya está. Y yo miré su cuenta y era esta. Tenía tres suscriptores. Tenía tres suscriptores. Yo no sé por qué. O sea, ¿quién se suscribe a este canal? Pues no lo sé. Tenía tres suscriptores, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues yo voy a escribirle. ¿Vale? Y mirad, os lo cuento aquí. Yo lo primero que hice sabéis que en Telegram te puedes crear un número virtual, ¿vale? Entonces, tú con una aplicación o sea, tú en la Play Store de, bueno, o la que tengas si tienes Apple pero vamos, tú te puedes bajar una aplicación que tú por un euro compras un número. Entonces, tú compras un número y te vale por un mes. Y ya está, ¿no? Simplemente es un número digital. Yo compré ese número digital y era un chat de Telegram con un número que había usado mucha gente antes. Y estaba lleno de hackers rusos. Pero bueno. Y yo dije, voy a hablarle por ahí. Porque inocente de mí, yo pensaba esto es alguien que ha hecho un estudio de mi canal y quiere hacerse pasar por mí, ¿sabes? Pintaba que no. Pero yo qué sé. Entonces, no voy a escribirle con mi número de teléfono, ¿verdad? Pues le dije, hola, Miguel. Soy súper fan de tu canal. Me encantas tú y tu contenido. No puedo creer que me haya tocado algo. Y me pone, felicidades. Es un privilegio darme tiempo para chatear con mis suscriptores. Me siento muy feliz por esto. ¿Cuánto tiempo has estado viendo mis vídeos de YouTube? Hola, llevaba toda la tarde esperando a que me respondas. Qué ilusión. Pues llevo dos años y me encanta tu contenido. Cuando pueda, me hago Patreon. Creo que todo el mundo debería apoyar tu contenido en Patreon. Bueno, esto es genial. Me dice, realmente aprecio tus esfuerzos por ver y comentar mis vídeos. Es por eso que estoy aquí para regalarte un iPhone 13 Pro Max con un Apple Macbook Pro. Adicional, por ser uno de mis afortunados suscriptores. Felicidades. Qué guay. ¡Hala! Qué suerte. Después de esto me hago Patreon seguro. Yo ahí lo dejo. ¿Qué hago? Te doy mi dirección. Su código de ganador es 5873 7883 MKM. ¿Estás en Instagram? Es un código precioso. ¿Necesito estar en Instagram? Ok. Mensaje a arroba Raquel barra baja Logistics. Ella es la encargada de la entrega. Espacio abajo. En Telegrama. Espacio abajo. Ella es mi agente de entrega personal que me he asignado para enviar el regalo a mis suscriptores que me ganaron este. Que ganaron este. Claro. Yo aquí ya empiezo a pensar que igual esta persona pues está usando traductor. ¿Sabes? Yo aquí ya digo vale. Este es un fulano que no... Bueno, aquí por cierto debería salir arriba debería salir mi icono del canal porque salía mi icono del canal pero el tío me borró del Telegram. Entonces esto es alguien usando traductor. O sea, no es alguien que haya estudiado mi canal. No, es alguien que habrá visto este canal tiene 400.000 seguidores ergo voy a intentar estafar a la gente. Ya está. Le da igual mi contenido. Y le mando una foto a una escobilla del váter. Y le digo uy, perdón eso no era para ti. Qué vergüenza. Y me pone me pone un interrogante. Vale. Me he equivocado. Perdón. Hablamos entonces por Instagram. Perdón, es que estoy nerviosa. Es que yo he adaptado mi personaje mi personaje el que está escribiendo ¿vale? Es una persona que vive en Acacia Avenue es una chica que vive en Acacia Avenue en Londres y que está ahorrando para comprarse un monociclo. ¿Vale? Ese es el personaje que yo que yo he intentado. Entonces digo bueno y que cocina muy bien por cierto ¿vale? Miguel tu personaje se llama Charlotte no sé cómo lo habéis pillado exacto efectivamente es una canción de Iron Maiden que se llama 22 Acacia Avenue capturas de pantalla capturas mías entonces en Insta no solo escribir a Raquel Logistics sí ¿te parece si lo hago mañana? Ahora tengo que ir a trabajar y tengo turno de noche trabajo en una discoteca para ancianos y vuelvo muy cansada a casa por cierto muy bueno último vídeo y me dice ok pareces diferente como eres en los vídeos sí yo un poco directo así puedo atender otros reclamos decido buscar a Raquel Logistics ¿vale? y entonces busco en Telegram a Raquel Logistics y resulta que Raquel Logistics es esta persona ¿vale? a ver claro yo estoy un poco sorprendido porque digo pues a ver no quisiera yo juzgar y menos en estos tiempos pero claro pinta de Raquel pues en principio no tiene que oye que igual que igual si es es que no yo no quiero juzgar yo no quiero juzgar pero a mí como que no me parecía muy Raquel ¿sabes? tiene más cara de Fernanda o de no sé de Dorotea pero es que Antonia sí no tiene cara de Raquel es que esa es la realidad esta no es Raquel y aquí tengo la conversación con Raquel porque claro yo tengo que escribir a Raquel ojo que tiene plot twist tiene plot twist esta hola Raquel vengo por el sorteo de Miguel Delis te tengo que pasar esto su código ganador es 58 tatatatatata ¿vale? bien ¿puedo tener su dirección de correo electrónico número de teléfono móvil y dirección precisa? y digo claro mi dirección es 22 Acacia Avenio Londres ¿vale? mi email es princesita golosona 69 arroba gmail punto com esto es real siento resultar ofensivo pero no tienes mucha cara de Raquel esa foto es tuya o de algún pariente trabajo con Raquel señor como repartidor y me dice le digo o sea que eres Raquel y como puedo llamarte y ya ni me contesta y ahí se queda la historia ¿vale? ya está resulta que Raquel es un señor que en realidad es un repartidor o sea es que a ver que tiene muchos plot twist esta historia o sea que es un repartidor y yo digo bueno entonces nada yo vuelvo al falso Miguel de Lis y le digo buenos días Miguel vaya noche he tenido que separar a dos ancianos puestos de cocaína que querían pelearse terrible pero ya he estado en contacto con Raquel Logistics que es esta de aquí ese es tu usuario no tiene mucha cara Raquel pero ¿quién soy yo para juzgar? a ver claro es otra época uno puede llamar como quiera a sus hijos totalmente he contactado con ella pero dice que es el repartidor y no me responde va todo bien tenéis que poneros en mi situación en este momento yo lo que estaba pensando es quiero saber dónde está el gancho dónde me van a pedir dinero o sea yo quiero saber dónde está la estafa pero es que como se expresan tan mal y lo hacían tan mal yo no llegaba a ese punto entonces yo hubo un momento que llegué a pensar que digo oye es que igual me ha tocado un iPhone no esa no es mi logística tengo que utilizar a otra y es que resulta que yo me había equivocado Raquel esto era otra persona por ahí esto era otro estafador o sea esto deben ser varios deben ser varios por ahí que están estafando gente y usan el nombre Raquel Logistics o no lo sé es que que al parecer esa persona pues es que yo no sé quién es o sea entonces yo entendía entendía que será un grupo de personas que usan el perfil de Raquel Logistics y se han liado eh sí no sé no sé o sea exacto que es que hay muchas Raqueles estafando están manchando el nombre Raquel Logistics pues puede ser no no porque es que ojo que Raquel Logistics Logistics tiene otro tiene otro plot twist eh y le digo ah vale pues no sé por qué me ha escrito el otro ya la he escrito no esa no es mi logística es esta utilizar esta Raquel Logistics vale y digo vale pues vamos a escribir a esta tía entonces yo me bajo la foto de esta chica y digo a ver quién le eches a esta persona vale yo lo miro eh sabéis si en Google si hacéis la búsqueda de la búsqueda inversa tú puedes subir una foto a Google y te dice qué páginas webs tienen esa foto vale y entonces resulta que esta foto la han sacado de una tienda que vende pañuelos de seda musulmanes pone aquí yo en ese momento estaba flipando yo diciendo pues he escrito a alguien que no es que es un repartidor o sea Raquel resulta ser un señor que es un repartidor no lo sé vale pues esta era Raquel y digo vale pues obviamente Raquel en fin ¿no? y digo vale pues voy a escribir a Raquel ya está a ver qué me dice entonces ahora yo tengo que mantener en paralelo una tercera vía de contacto que es con Raquel bloquear la cuenta me dice ese no es mi agente ok y le digo vale estoy utilizando esta envíale mensaje y envíale a tu código siga las instrucciones genial muchas gracias avísame cuando repitas el paquete ¿vale? a ver que escribe muy raro también entonces yo esquivo a Raquel hola que este es mi código Raquel no sé qué que por cierto Raquel aquí arriba pues tenía la foto de la chica esta con el pañuelo pero es que luego me bloqueo ¿por qué me bloqueo? pues ahora lo veréis y me dice por favor envíe el chat que tuvo con estos youtubers como con estos youtubers como una captura de pantalla es para verificar ok pues yo le mando la foto ya está gracias Raquel yo aquí ya decido claro ya tengo dos personas a las que trolear o sea esto para mí es un regalazo yo aquí digo pues yo ya creación entonces ya cada frase que pongo pongo un emoji absurdo que no tiene nada que ver y además ¿veis aquí algo? aquí hay una berenjena le digo yo lo que voy a hacer es poner una berenjena en cada pantalla que le pase a ver si se da cuenta bueno yo le paso el pantalla muy bien espero un momento para la verificación de PSN verificación y análisis completo un iPhone 13 Pro Max serie Blue 256 y un Apple MacBook Pro han sido verificados para tránsito a continuación se muestra la imagen de los paquetes que se entregarán comenzará el registro para su paquete por favor proporcionanos la información a continuación nombre completo número de contacto dirección postal dirección de correo electrónico Rosita Cotton del Prado Rosita Cotton es el nombre soltera de la mujer de Sam Shabbat Ganji y bueno pues eso le paso esto vivo en el Reino Unido y le pongo no puedo esperar a ver los vídeos de Miguel Delis con estos dispositivos definitivamente me voy a hacer Patreon espero y mientras se documenta sus datos yo espero lo que haga falta pulmones emoticono de pulmones por si acaso documentación complementada y amigos a ver si mientras tanto con Miguel pasa algo genial muchas gracias Miguel Diego ¿cuántos días crees que tardará? máximo 4 días depende de tu ubicación los envío son a todo el mundo sí porque su paquete viene de Alemania vale porque vivo en Reino Unido aunque si fuese un problema se lo podría mandar a mi hermano en Toledo o incluso a mi prima en Fiji que está un poquito lejos así que no creo pero vamos tú vives en Noruega que también pilla un poco lejos claro yo digo yo por si acaso seguía tanteando a ver si estos se enteraban de algo si tenían alguna idea de a quién estaban suplantando la identidad entonces claro yo estoy troleando al falso Miguel Delis pero también estoy troleando a Raquel Logistics que es su agente al parecer su ubicación de entrega es su señor puedes informar a la gente ok es que escribe muy raro genial a ver si me responde y le pongo unas manitas así como de italiano y un robot porque oye a quién no le gustan las berenjenas y los robots estoy hablando con ella es española habla un poco raro pero bueno tú con tu acento también no te ofendas es broma pero teniendo un padre de Kazajastán se nota un poco yo le he dado la dirección y el pantallazo qué ilusión yo no vivo en Noruega claro yo me invento aquí los datos qué ilusión filete le pongo un filete te han dado ID de seguimiento por el momento me ha pasado tan solo una foto del premio claro ya os digo que esto estaba jugando dos bandas y le mando una foto de otro de otro de otra escobilla de váter yo pensaba yo a esta persona le voy hay escobillas de váter muy curiosas que lo sepáis y digo perdón esto no es para mí esto no es y le pongo Raquel esto es lo que me ha pasado me lío con las fotos del móvil oxiga las instrucciones de su agente documentación completada y aquí viene la estafa amigos que yo ya tenía curiosidad debe pagar el impuesto del valor agregado por su paquete debido a las reglas de inmigración del país también se agregará el pago por el envío de su paquete la tarifa de envío debe pagarse a través del método de pago proporcionado por su agente de registro de entrada sin pago contra el bolso 100% seguro de entrega otorgada y aquí está la estafa que tú le dices te ha tocado un premio pero pagas el envío claro es que ya había curiosidad por ver de dónde había salido esto me dice tienes Paypal debido a la ubicación de su país debe pagar una tarifa estimada de 55 dólares que estimada también digo dime qué tarifa es no me estimes la tarifa y le pongo achus emoticono de estar enfermo perdón es que estoy resfriada y sigo la conversación esto no he dado escribiéndolo y no lo ignora vale bueno pues que le haga el pago entonces yo le paso una foto de una quiche ¿cómo se dice en español? ¿cómo se dice en castellín? bueno una quiche yo cociné una quiche que me quedó bastante rica la verdad y bastante bien y dije bueno pues le voy a mandar una foto porque me ha quedado muy bien le digo uy perdón esto no es para ti y digo vale me da esta dirección de Paypal y digo Cristina 1075 ¿quién es esta? entonces yo digo vale pues voy a buscar ¿quién es Cristina 1075? bueno pues amigos aquí tenemos a Cristina Mills Cristina Mills bueno no he guardado el pantallazo Cristina Mills es una señora que vive en Ohio ¿ok? vale la investigué un poquito a partir de aquí pues ya pude saber un poquito quién era Cristina Mills Cristina Mills tiene 50 años en teoría está mal juzgar el físico pero Cristina que está feo pero tienes 48 años esta foto no es verdad ¿qué es lo que pasa? que básicamente lo que habrán hecho es hackear la cuenta hackear una cuenta de Paypal en este caso de la pobre Cristina Mills que estaba usando una foto de cuando de hace 25 años pero ok y tú pasas el pago de esa cuenta y luego mueven el dinero desde esa cuenta ¿vale? o sea que Cristina Mills no tiene nada que ver en esta historia le digo 5 dólares ¿no? su pago es de 5 dólares me había dicho 55 pero le voy a preguntar le pregunto o no con una bailarina su pago total es de 55 dólares le digo ¿eres esta persona? tienes un nombre y una cara diferente claro esta no es Raquel Salazar después de mandar el pago quiero saber por qué el pago es a una tal Cristina Mills y no a Raquel Salazar es que es raro como raro tan raro como cuando se puso de moda en YouTube el reto de pasar 24 horas encerrado en un Ikea esto es real ¿eh? YouTube 2013 o 2014 ojo y me dice esta es nuestra cuenta de pago señor aceptamos el pago mediante tarjeta de regalo si puede ir a una tienda para obtener un regalo como método de pago sería más fácil básicamente que ya no use el bueno me vuelve a saludar y yo le saludo con un ¿eh? ¿qué pasa? básicamente me vuelve a saludar y me dice que ya no use que ya no use el pago de Paypal que use una tarjeta regalo a ver cómo va la conversación con Miguel de todo esto me ha dicho que tengo que pagar los gastos de envío pero me dice que cuando son ni dónde pagar espera que ya te atiende vale ya lo miro mañana que esta noche me toca trabajar en la perrera municipal y si no tienen a nadie que les cante los perretes no se duermen pero mañana hago el pago ya te diré gracias Miguel eres un fenómeno ok oye Miguel Raquel me pide que haga un pago una cuenta de Paypal que no es la suya esta es una tal Cristina Min y no Raquel Salazar eso está bien ahora me dice que me compre una tarjeta regalo y entonces le digo a Miguel Miguel creo que esto no te va a gustar creo que Raquel te está estafando y se lleva dinero a una cuenta que no es suya claro yo digo a ver si puedo enfrentar a los dos estafadores digo a ver si tengo suerte y puedo y puedo hacer hacerle creer al estafador que su otro compañero le está estafando pero pero pues no ella no me estafa y el pago de envío no es para para mí es para el envío y la entrega ha obtenido su identificación de seguimiento o sea ya este diciendo este quiere confirmar que me han robado volvemos a esta señora a vale nuestro Paypal tiene un tiempo limitado por eso ya no puede usar Paypal debería haber realizado su pago con el Paypal ayer y ahora el Paypal ya no está activo señor claro porque esto es a lo largo de varios días también aceptamos nuestro pago a través de tarjetas regalo ¿entiendes ahora? le digo pero si hice el pago y le digo he enviado 55 dólares a Cristina Mills a ver esto es básicamente que me bajé un pantallazo me bajé un pantallazo y cambié el texto o sea esto en 30 segundos tienes editado el pantallazo este y le dije mira mira que he enviado 55 dólares a Cristina Mills me dice espera la confirmación debería haber visto esta captura de pantalla ayer señor tenía que haber hecho el pago esta cuenta ¿no? porque me dices ahora que no está esta cuenta porque cada cuenta que damos a nuestros clientes tiene tiempo limitado de uso señor aún no se ha recibido su pago entonces ¿a qué cuenta tengo que hacerlo? voy a comprar la tarjeta de regalo de Paypal y me dice de repente me dice que no tengo que usar o sea me dice primero que usa una cuenta de Paypal luego me dice no uses esa cuenta usa una tarjeta de regalo de Paypal ¿sabéis? las que puedes comprar en un centro comercial y luego como que regalas el dinero ¿vale? y me dice que ya no tengo que usar una tarjeta tengo que usar una tarjeta de regalo de Steam mientras tanto hablando con Miguel oye Miguel sin animo de ofender Raquel habla español ¿la has contratado por qué deben a impuestos? porque no es que no haga muy bien su trabajo ahora me dice que no compre una tarjeta de regalo de Paypal sino de Steam ya he pagado 55 dólares me dice ok intente hacer su seguimiento se le dará identificación de seguimiento le digo vale muchas gracias y le mando una foto de una escobilla de váter una escobilla de váter por cierto muy creativa que imita una cereza vale me dice no tienes que comprar la tarjeta de regalo de Steam señor no es una no es la tarjeta de regalo pero no me has dicho que era de Paypal es de estas y le mando una foto de un monociclo uy perdón me he equivocado es de estas o sea yo todo el rato mandándole fotos de cosas que no tienen nada que ver y entonces y yo bajando mi imagen es de Google digo es de estas fotos si le digo si señor somos la revolución tu enemigo es el patrón perdón me he dejado llevar es que es una canción de escape vale he comprado la tarjeta rasque la parte que hago rasque la parte posterior esto es una tarjeta de regalo como las hay de Spotify de Netflix de todo que tú sabes que le puedes dar a alguien un regalo de toma 6 meses de Netflix rasque la parte posterior del envío con el anverso y el reverso de la tarjeta señor estamos para redimirlo de aquí y le digo vale perdón tengo que ir a comprar otra tarjeta es que me he gastado la tarjeta en comprarme el Cyberpunk 2077 ahora vengo por favor espere o sea mi personaje ha dicho vale yo quiero esta farm yo quiero darte la tarjeta regalo de Steam pero al tener yo la tarjeta regalo he dicho pues mejor la uso yo y me compro un videojuego entonces le hago esperar me dice ok estoy esperando y le mando una foto que me he bajado de internet esta foto es de internet vale esto es una tarjeta de Steam rascada de internet o sea este código no vale pero no sé si veis algo en la imagen no sé si se aprende pues claro le pongo una berenjera es que es mi sello me dice espere confirmación ok yo espero la tarjeta fue rechazada señor la tarjeta no es válida perdón es que la tarjeta la usé para el juego que me compré te mando la foto correcta ok estoy esperando cuál es el nombre de su cuenta de Paypal para que podamos confirmar que el pago lo ha hecho a través de Paypal o sea ya ha desesperado o sea ya esa persona desesperada totalmente en plan me ha mandado un pago si me has mandado un pago tendré que mirar esa cuenta pero luego me decía que no lo usase le mando otra foto de una tarjeta de Steam además de ponerle aquí una berenjena pues le borro un poco los números que los vea yo ahí es que esto se hace en 20 segundos me está dando pena me manda este pantallazo y me dice la tarjeta no está completamente rayada señal por favor envíe con el frente también que sude el estafador que sude exacto y ahora ya el estafador me empieza a hablar en inglés de repente bueno que básicamente yo le mando otra foto de Steam pero le he mandado otra foto de un código de Steam borrado como si estuviese borroso y me dice es que esto no lo puedo leer o sea y entonces ya está un poco confundida y ya empieza a escribirme directamente en inglés porque se nota mucho que usa traductor solicitó reembolso a través de Paypal y digo ¿por qué me estás hablando ahora en inglés? cocinero emoticono de cocinero creo que sería mejor si me lo explicases hablando con emoticonos yo también puedo hablar inglés señor porque no soy completamente español lo siento si lo confundo señor envío una imagen más clara de la tarjeta de vapor a ver Steam es la plataforma de videojuegos pero pero claro esta persona ya estaría un poco confundida porque está traduciendo ya directamente Steam por vapor o sea la plataforma de videojuegos es Steam y tú puedes dar una tarjeta de regalo de Steam pero ya directamente el traductor me dice que que le mande una tarjeta de vapor la tarjeta de vapor es posible que estés usando Google Translator y te haya producido Steam por vapor si no hablas español me lo puedes decir vale Diego te mando una imagen más clara vale y le mando una foto de un gaitero disfrazado de Darth Vader con una gaita que echa llamas subido en un monociclo volvemos a Miguel le digo la tarjeta bueno le estoy contando lo que está pasando le digo es que Raquel no se explica nada bien ¿por qué no me envías todo y os lo pago después? me dice puse mucho trabajo en esto y hago todo lo posible para que obtengas tu paquete ¿puedes hacer pago ahora con el Paypal que te dio? cuando a la pregunta de ¿puedes hacer el pago ahora con este Paypal que te dio? y le pongo un momento es que me están haciendo una colonoscopia cuando terminen hago el pago y me dice me avisas antes de realizar el pago vale sombrero de sombrero estafador y ya bueno bueno ¿os acordáis que me había pedido una tarjeta me había pedido una tarjeta con una imagen más clara? pues le mando una tarjeta con un número pongo un número y pongo una berenjena digo a ver si se si se está dando cuenta ya a ver si se está dando cuenta ya de que de que le estoy colando berenjenas en todos lados y me pone ¿por qué siempre pone estimogénica de imagen? ¿para qué? o sea al final si se da cuenta ¿no? dice ¿por qué siempre me pone una? ¿por qué? ¿para qué pone una? o sea que al final sí que se dio cuenta de que estaba berenjizando la conversación espero que esta tarjeta sea correcta señor por favor no haga más juegos si realmente quiere que procedamos esto por un lado aquí ya después de esto Raquel Salazar me bloquea y ya está no pasa nada ya al final pues yo ya estaba cansado tengo cosas que hacer y le digo a ver imbécil que me he aburrido de ti soy Miguel del Israel te estoy troleando ¿por qué suplantes mi identidad? ¿de qué país eres? es evidente que estás usando Google así que por favor no uses el nombre de Miguel del Israel y me responde ¿quieres recibir o empaquetar o no? o sea yo después de decirle me pareces un estafador y eres un imbécil el tío sigue con la estafa y le digo recibir que es mi rollo pero ya después de eso ya me corta pero hay un plot twist ¿vale? después de esto hay otro plot twist que es que de repente veo hay un plot twist de repente veo a Raquel o sea mientras yo estoy haciendo el troleo Raquel se llama ha cambiado y ahora se llama Tricia Kenley y digo pero bueno o sea Raquel que resulta ser un repartidor en realidad es Tricia y le digo bueno pues pues nada pues voy a seguir hablando con Raquel le digo Tricia eres tú y me dice sí ¿quieres invertir para obtener más efectivo? o sea que Tricia pues será otro estafador de estos y le digo claro que sí ¿qué quieres decir? quiero ser inversor bueno aquí tenéis a Tricia ¿vale? ¿vale? bueno me dice Tricia que si quiero invertir y le digo pues sí ¿cómo deseas realizar? me dice sí quiero invertir ¿cuánto le gustaría invertir? y le digo unos 424 con 10 coronas suecas y me dice ¿cuántos son dólares? y le digo unos 900 dólares australianos y me dice ¿en qué país estás ubicado? y digo en Dominica bien ¿quieres invertir? ¿podemos usar Paypal? no sé qué que le dé un correo y le digo vale primero tengo una pregunta ¿quién es el hijo de tu padre que no es hermano tuyo? y me dice realmente no lo sé realice el pago por favor y le digo vale si me respondes correctamente otra pregunta prometo que te hago el pago y me dice vale y le digo ¿qué te parece esta tortilla que he cocinado? y me dice ¿qué quieres decir? no soy chef pague ahora tengo otros clientes que atender volví a Atricia a decirle que invertía a cambio de que me dijese que qué le parecía a mi tortilla y va el tío ojo el plot twist y me dice le digo bueno si opinas sobre mi tortilla yo invierto en tu negocio es un criptobro básicamente me invierto dinero en su cuenta y me dice parece que invierto 2000 euros 2000 dólares y me dice parece que lo preparó una mujer porque es muy bonito o sea el estafador y tiene Montero no está contenta con Tricia y bueno le hago creer que he pagado no sé qué pero al final pues nada ya desesperado total y ya Tricia pues después de esto me ya después de esto pues ya Tricia pasaba de mí no sé Gracias.